...Karen Schwarz, ¿con quién? ¡Con Brian Johnson! ¿Cómo estás Adolfo? ¿Cómo está todo el Perú entero? Y empezó Yo Soy, cada vez más difícil la competencia. Empezamos de cero, porque ayer eliminaron a uno, a Héctor Labo, Brian Johnson. Mi chaparrito, como ya todos saben, que te digo de cariño, obviamente. Cada vez más complicada la competencia. ¿Sigue siendo Axel Rose tu principal rival? Creo que Cristina Aguilera está en muy buenas condiciones, a todo nivel. Una muy buena voz y sí, está mejorando bastante. Listo, suerte, éxitos y aposición, Brian Johnson. ¡Corre, corre, corre! ¡Suerte! Él es Brian Johnson, aquí en Yo Soy. ¡Ay, ay, ay! El Chaparro Johnson nos viene a cantar ahora. Subtitulado por Karen Schwarz, ¿no? Vamos a recordar al original Brian Johnson. Adelante, por favor. Nuestros artistas presentan dos canciones esta noche. Esta es la primera canción de Brian Johnson. Yo soy Brian Johnson. ¡No! Thunder Thunder ¡Muy! ¡Ariba! ¡Fighting! 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 ¡I was scound! ¡In the middle! ¡Water rain! ¡Water train! Thunder Going around Never knew there was no turning back Thunder My man raised And I fell What can I do? Thunder I knew There was no hay, no hay for you Thunder You're going to drown Bending my heart Bending my heart I found that I can Yeah You turned me apart You fit Find the truth No Hey Mordered on hot wings Broke the limit We have the time We have the dishes Yeah, dishes We have to fight No We meant to kill You're dancing You gain a huge time от heights Broke down the roof Raiden The food He is a ideology They Burned away I'll be shooken Hatsini God Caracar' Deckley The other lady wants a king Divir Thunder Thunder Fontera 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 Yeah ¡Muñame! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Dominente! ¡Yau! ¡Hasta el mundo! ¡Ahhh! 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 ¡Yau! ¡Find the trash! ¡Find the trash! ¡Yau! ¡Find the trash! ¡No! ¡Find the trash! ¡Yau! ¡Find the trash! ¡Find the trash! ¡Find the trash! ¡Find the trash! ¡Wow! ¡Find the trash! ¡Find the trash! ¡Find the trash! ¡Find the trash! Mucha fuerza y energía. Otra voz. Que además dentro del público había gente que cantaba la canción completita. Ahí así, ¿no? Allá por allá, o sea, hay gente... Ahí está, mirá, todos los fans de Rian Johnson. Ahí está, tiene su club de fans muy bien. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado, le damos la bienvenida al señor Ricardo Morán. ¿Cómo está usted, Ricardo? Muy bien, buenas noches, Adolfo. Gracias. Gracias al público que está aquí presente. Y al público que nos ve desde sus casas también. Y al público que nos está viendo desde Trujillo, recuerden que este sábado vamos a estar allí. Todos nosotros, todo el equipo de producción de Yo Soy está viajando a Trujillo para encontrar a los nuevos talentos que formarán parte de la tercera temporada de Yo Soy. La cual empieza en tan solo una semana y dos días. Aprovecho, aprovecho para decir que vamos a estar en el Teatro San Juan de Trujillo. Girón, Independencia 667, Centro Histórico de la Ciudad de Trujillo. Vayan, prepárense y sobre todo, vayan caracterizados para que veamos un poquito más de lo que pueden hacer. Así que ya lo saben, este sábado en Trujillo. Señor Ricardo, lo escuchamos. Honestamente, Brian Johnson no esperaba que saliera tan bien como ha salido esta canción. Le voy a decir por qué. Creo que uno de los principales problemas que usted tiene como imitador de Brian Johnson es la diferencia grande que hay en peso escénico y tiene mucho que ver con la edad. Entonces, usted se ve como una versión ligera de Brian Johnson en peso escénico. Creo que ese es su principal problema, junto con la pronunciación del inglés. El día de hoy, en esta canción, lo he visto con más peso escénico que de costumbre y eso me ha sorprendido. Ojo, que si lo pierde, no siento que se va a parecer tanto a Brian Johnson como para continuar en competencia. Así que eso es lo que tiene que trabajar. En esta, la ha salvado. Y la ha salvado bien. Muy buen comentario, moviendo gorrito. Le damos la bienvenida, pero usted parece una muñeca hoy día, Mari Carmen. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué lindo, Dolfito. Buenas noches. Buenas noches a todo el público maravilloso que siempre nos acompaña. Un beso gigante a todos ya en sus casitas. Señor Jorge Salinas, nuestro Brian Johnson. Pero bueno, tremenda presentación el día de hoy. Usted recargó las baterías, ha salido con mucha energía, con mucha onda el día de hoy. Lo felicito. Le ha sacado el filo hoy a su invitación. Muy bien, siga así. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ahora sí, le damos la bienvenida también al señor Fernando Almas, que parece un muñeco, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, 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 Adolfo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos en el norte, mi norte querido. Así es que mis amigos de Chiclayo también se van a venir a Trujillo seguramente el sábado para dar algunas demostraciones del talento que tienen. Muy bien, mi querido Brian Johnson. Eso, como usted bien lo dijo, bien y con energía. Así se inició la gala, así inició usted su presentación. Y efectivamente, efectivamente ha hecho usted un desplazamiento, se ha conectado con el público, porque la referencia que tenemos es que Brian Johnson, pues, definitivamente se conecta con el público, hace vibrar al público, hace saltar al público, hasta los ha hecho cantar acá los muchachos que han venido a ver a Brian Johnson. La diferencia de edad también es considerable, de hecho, en la voz. Pero definitivamente usted está haciendo una gran presentación que con todo eso va acompañado a que haya mostrado hoy día un buen Brian Johnson. Muchísimas gracias, vámonos entonces. Bueno, le pido por favor que tome asiento, si fuera tan amable. Y nosotros nos vamos inmediatamente al backstage.